Hola, buenos días. Esta es mi empresa, Los Enervados. Llevamos dos años de obras, pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Venid a mi despacho. Siempre igual, es un rollo. Voy pa' arriba. Chao. Adriana María de la Santísima Trinidad, ¿por qué me has dado report mal? ¿Por qué? Abusadora. No está mal, está correcto. Revísalo bien. Me rompes el corazón, mala pecora. Es tu culpa, tu culpa. Te odio, te odio con toda mi alma. No sé por qué razón tú me miras así, si tú sabes muy bien lo que soy para ti. No sé por qué razón te comportas así, si tú y yo sabemos lo que somos, baby. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. No sé por qué razón te comportas así conmigo, cuando en realidad tú y yo solo somos amigos. Gracias.